Música Habían pasado una noche, ya que está en el Paso, Texas Pero en Veró, San Antonio, los estaban esperando Eran los riches de Texas, en comandar el contado Música Música Nacían al grano, y el gran que gritaban Que le aturdieran el carro, para que lo registraran Y que no se resistieran, porque si no los mataban Música Cuando iba rompiendo el aire, el faro de una patrulla Se vio volar por el aire, así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquel masaje? Música 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 Música